Bien, amigo televidente, pasando a la cobertura de otros temas, déjeme comentarle que el ministro de Ambiente, Sidney Samuels, ha hecho un llamado a la población al tema de la responsabilidad y a por favor evitar tirar su basura de sus diferentes hogares en las calles, porque esto solo genera una falta de ordenamiento y aparte que esto es insalubre porque se generan más basureros clandestinos. Así que vamos a conocer entonces sus declaraciones en vivo y en directo. Adelante. Muy bien, pues mire, hemos conversado con el señor alcalde de la municipalidad de Misco en función de ponernos de acuerdo en que la gente no saque su basura a las calles, mientras se resuelve este problema que ha sido motivado por la violencia que hay en el país. Resulta de que los basureros o las personas que manejan los camiones basureros, pues han tenido el problema de que han sido extorsionados y ha habido el tema de inclusive por ahí algún asesinato. Hemos pedido de que no saquen la basura a las calles a efecto de que podamos encontrar una salida inmediatamente y eso es pues responsabilidad de la municipalidad de Misco. Conjuntamente estamos trabajando con este tema y nosotros esperemos de que para mañana esté resuelto el tema. De acuerdo, no solo se da en el municipio de Misco, sí, hemos hablado con el municipio de Misco y vamos a tratar el mismo caso en las demás áreas donde también hay inclusive basureros clandestinos. Nos recuerden que nosotros hicimos ya un informe en donde tenemos 2.240 basureros clandestinos en toda la república y dentro de ellos hay muchísimos aquí en el departamento de Guatemala en general, en los diferentes municipios. Esto lo estamos, en este momento que nos hemos comunicado directamente con Misco, estaremos trasladándonos también con las demás alcaldías y también con las alcaldías auxiliares de las diferentes zonas de la capital a efecto de que podamos también resolver el tema. Con el alcalde capitalino no hemos hablado específicamente de este problema que está ocurriendo ahora mismo. Con ellos lo que estamos tratando es el vertedero de la zona 3 que, como lo saben, pues este basurero está todavía en estudio, lo que es el cierre técnico del mismo. De esto se está encargando una empresa que está siendo contratada con fondos del BCIE que la municipalidad ha contratado. Miren, nosotros en el Ministerio de Ambiente, el criterio que estamos aplicando es de motivar a las personas y explicándoles por qué se benefician con que atiendan a los requerimientos que hacemos. Esto es importante. Sí, encima de eso, sabiendo de que nosotros mismos estamos provocando problemas al ambiente, hay personas que insisten en no atender a los requerimientos que se están haciendo, pues nosotros tomaremos medidas posteriormente. Hasta el momento no hemos llegado a ese extremo. Creemos de que podemos, pues, conversar y hacer entender a las personas de por qué no deben sacar la basura a las calles en este momento y que es mejor que lo acumulen temporalmente dentro de sus casas a efecto de que podamos encontrar una salida y no contaminar el ambiente allá afuera que puede provocar, pues, enfermedades a los transeúntes o a las personas que viven en el lugar. Miren, no sé de qué viceministro me habla, porque ninguno de mis viceministros que yo sepa está participando en manifestaciones ni en contra ni a favor del presidente. Nosotros hemos guardado la compostura. Lo que hemos acordado es apoyar al presidente en lo que él está haciendo, pero manteniendo nuestras responsabilidades, atendiendo a las acciones que tenemos que realizar en cada una de las carteras. De manera que no sé de qué viceministro me habla. No hay nadie de mis viceministros que esté participando, que yo sepa, en una manifestación. Pues mire, yo voy a preguntarle a Alfonso si él ha estado en alguna manifestación. Que yo sepa, él no ha estado en ninguna manifestación. Entiendo de que estuvo en una reunión de alcaldes que se convocó, ¿verdad? En Anam, y eso pues no es una manifestación pública, simplemente es pues atender a un requerimiento que el presidente ha hecho, de llamar para una reunión a los señores alcaldes. Y ahí se hablaron de diferentes temas, pero no es una manifestación que, como se ha dicho originalmente. Algo escuché de él mismo que se lo habían ofrecido. Sin embargo, él me ha manifestado que no está interesado en aceptar esa posición. Declaraciones hace un instante, justamente al llevarse a cabo el gabinete de gobierno, como cada día lunes, se reúnen todos los ministros, cada uno en su diferente cartera, a dar información en relación a los avances en diferentes temas de interés a nivel nacional. Y justamente el ministro de Ambiente, Sidney Samuels, se refería, como lo hizo en su momento, en esta mañana el vocero de la Municipalidad de Misco, también Maynard Espinosa, al tema de evitar que en esta comunidad misqueña se siga, pues el tema de estar lanzando o tirando las bolsas de basura en diferentes esquinas, esto obedeciendo al tema y la problemática que es una consecuencia, ya lo sabemos todos, del tema de la inseguridad a la cual se están enfrentando los camiones recolectores de basura. Recordemos, el jueves pasado, justamente aquí tuvimos la cobertura, hubo al menos cinco ataques directos en contra de estos camiones, justamente por el tema de no haber pagado la extorsión. Ahora bien, se habla que ya hay un consenso en relación a los recolectores de basura con los extorsionistas y por eso justamente han reanudado sus actividades de recolección de la basura en esta área de Misco. Pero vea usted, esto es justamente a lo que se refiere el ministro de Ambiente, Sidney Samuels, debo decir, porque vea usted, en las calles se juntaron varias bolsas de basura. Esto porque en este fin de semana no pasaron los camiones recolectores a recolectar, a recolectar toda esta basura y se fue generando este gran poco de insalubridad en diferentes puntos. Y es importante mencionar que esto no solo está afectando a la municipalidad de Misco, sino también está haciéndolo en diferentes áreas del departamento de Guatemala y en general en todo el territorio nacional. Por eso mismo, el ministro de Ambiente hace un llamado y se va a extender, según él menciona la cartera, a hacer el llamado a las diferentes municipalidades, no solo del departamento de Guatemala, sino a las diferentes que están generando este tipo de problema para que por favor trabajen en un protocolo de abstencionismo, de tirar basura en las calles y generar mayores problemas en el ordenamiento y sobre todo en el tema de la salubridad de las comunidades guatemaltecas.